Me inspiré con amor, me inspiré con amor, para cantarle a Colombia y a Nueva York. En Colombia, querida, mi segunda tierra, en Colombia, querida, mi segunda tierra, donde dicha llamada, son los sitios vicinos, donde acompaste la cumbia, bailan los latinos, donde acompaste la cumbia, bailan los latinos. Vamos a un bambiano, levanten las manos, al sonar esta cumbia, que le canto a mi hermano, al sonar esta cumbia, que le canto a mi hermano. En el mundo en que yo vivo, siempre me mando cambiar a mi suerte, como que rinde soledad, mi vida en esta cordera, quiero que la cruz viva, 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 quiero que la cruz viva. Me inspiré con amor, todo el mundo en que yo vivo, siempre me mando a mi hermano, al sonar esta cumbia, que le canto a mi hermano. ¡Gracias!